Ya estamos en horas de la tarde de este martes 8 de octubre, con la lluvia, muchos residuos pasaron directamente al río Cañabralejo, otros quedaron acá, pero la mayoría pasaron con la lluvia de hace alrededor de unas dos horas. Hoy es martes 8 de octubre del 24, estamos acá en el tanque de Senador de la Quebrada de Guarrús, saludando a Óscar Medina de la Fundación Tours y Loé. A estas horas de la tarde, cuando son las dos y media de la tarde, como siempre contándoles paso a paso cómo se comportan los residuos livianos, y parece que va a seguir lloviendo, caen unas pequeñas gotas de agua, o sea que si llueve el resto de los residuos caerán directamente al río Cañabralejo, hoy 8 de octubre del 24, ya la regí de esa temporada, ya el hombre que le hace el trabajo aquí ya se fue, trabaja apenas mediodía, y la lluvia lo que hizo fue traer más residuos, pasaron unos cuantos y estos cuando baja el nivel vuelven otra vez a quedar en la parte de abajo, pero ya con la lluvia pasaron directamente al río Cañabralejo, muchos de los que estaban aquí en este tanque de Senador. ¿Cómo cambia la panorámica de esta mañana a esta tarde de este 8 de octubre? Si lo decís en YouTube, si lo es visible en el Facebook. Así se comportan las aguas residuales y los residuos livianos de la quebrada de Aguarrús que desemboca en el río Cañabralejo, suenan los rayos, y aquí están los gallinazos tratando de comer algo en este tanque de Senador.